...también para Pia Producciones Y aquí está Bueno, esto va dedicado para todo el club de fans de La Victoria y de Monserrat No, no basta con amarte y pensar en ti No, no basta con amarte y pensar en ti Tu alcanza en los sucesos, no tienes fin Estás perdida de amor y segura de ti Todas dan soluciones, ya no hay ni razones Que puedan alumbrar las ilusiones Solo hay desconfianza de mí ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese buen infierno Y se te olvida el lunar Como una simple apariencia Atenece el deseo de amar Que llevas en la conciencia Y que te vienes a ir a la conciencia Y que se pierda además una facilidad No hay que esperar o quizás Por favor, ven, relaja el pensamiento Ya no hay tormenta Te quiero sin las trabas ¿Qué inventas? Que inventas o no piensas que soy Oh, 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 oh Que desconfianza Que desconfianza Tengo que avivar tu esperanza Te lo juro, mando, mando Que desconfianza Tengo que avivar tu esperanza Es que tengo que poner en orden nuestro lindo corazón Para amarnos más Tengo que avivar tu esperanza Mucho más Tengo que avivar tu esperanza Es que para duda que no le dejó Tengo que amor que te doy Tengo que desconfianza Tengo que avivar tu esperanza Que malo es querer Querer así a una mujer celosa Tengo que avivar tu esperanza Los agandales que hasta le hacen daño a nuestro amor Descansa, descansa Llegaron los ángeles y cerrando a ti Oh, 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 oh Sabe lo que pasa, nena, que tú No me calculas, siempre hay dudas por ti Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que no vas a amarte y pensar en ti No me pasa es que tú no me calculas No me pasa es que tú no me calculas No me pasa es que tú no me calculas No me pasa es que tú no me calculas Esa es que tú no me calculas Es que tú no me calculas Manos para arriba, todo el mundo aquí Manos para arriba y una sola palma Y chao, y chao, y chao, y chao, sin duda que te quiero Bueno, 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 hace tiempo que no hacemos un corito que estaba bien sabroso Un corito de Paulito que está pa' comer y pa' llevar Esa muchacha yo le di todo lo que pedía de mí Y sin embargo me pagaste más, me pagaste con traición, dañaste mi corazón Oye, tú la que me hace vivir, ay tú la que me mata A mí la buena eres tú, para mí De esta noche me escapas, oye, pero cálculame que yo te quiero Pero cálculame que yo por ti me muero Así que por ti, mamita, me desespero Cálculame que yo te quiero Cálculame que yo por ti me muero Mano pa' arriba, mi gente Por eso es que lo quiero Muy bien Cálculame que yo te quiero Oh, sí Cálculame que yo por ti me muero Mi viejito Pedro Tú sabes que por ti me muero, mi viejo Cálculame que yo te quiero Oh, sí Cálculame que yo por ti me muero Mano pa' arriba, mi gente Mano pa' arriba que yo por ti me muero Cálculame que yo te quiero Oye, pasado Cálculame que yo te quiero Oh, sí Cálculame que yo por ti me muero Mano pa' arriba, mi gente Cálculame que yo te quiero Cálculame que yo por ti me muero Repítimo, repítimo, pájaro Ay, cojo Cálculame que yo te quiero Así Cálculame que yo por ti me muero Oh, sí Cálculame que yo te quiero Cálculame que yo por ti me muero Solamente yo quiero que me entregas Y póngase en ti Cálculame que, fe Ay, entre los dos, una tarea Cálculame que, fe Que con la fuerza de mi amor yo la guiaré Cálculame que, fe Ay, pero mami, cálculame Palma que se vale Uy, se cansaron